Economía Popular y Solidaria ¿Qué es el buen gobierno cooperativo? La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene a su cargo el control y supervisión de las entidades de este importante sector de la economía. Esto no debe ser entendido solo en cuanto al examen de balances contables, sino además de su balance social y buen gobierno cooperativo, lo que incide directamente en el adecuado funcionamiento de las organizaciones. Un buen gobierno cooperativo contribuye a que los socios y asociados de las organizaciones de economía popular y solidaria, que son a la vez sus propietarios y beneficiarios, participen directamente en la toma de decisiones, en las reglamentaciones y en el autocontrol, es decir, en el pleno ejercicio de la democracia interna. Según la opinión de un experto, el buen gobierno cooperativo se sustenta en tres aspectos, funcionalidad, información y participación. La funcionalidad es la adecuada distribución de tareas entre los órganos de la cooperativa y el respeto a esa distribución por todos sus órganos internos. La información, que no es necesidad, sino obligación, porque fideliza al socio y debe ser oportuna, transparente y total. Pues solo siendo así se logra el tercer elemento, que es la participación, que se refleja en la presentación de propuestas, en la generación de ideas, incluso en cuestionamientos razonados y razonables y en la aceptación de funciones. Pues cuando el dirigente es elegido en forma transparente y por una mayoría no adocenada, sino participativa, se siente seguro en la gestión directiva, como representante y defensor de los intereses de sus socios. El buen gobierno cooperativo lo hacemos todos. Se basa en la práctica de valores y principios para la toma de decisiones adecuadas que fomenten el crecimiento sostenido de la comunidad, los socios y su institución. La capacidad de los socios de identificarse con su organización, la conciencia de propiedad colectiva que otorga derechos, así como obligaciones, son factores claves de un buen gobierno cooperativo. Por otro lado, la transparencia, calidad y oportunidad de información que directivos y administradores de las organizaciones deben proporcionar a todos los socios y asociados, sumados a una gestión basada en valores y principios éticos, contribuye a la toma de decisiones acertadas y sostenibilidad de las organizaciones en pro de la mejora de condiciones de vida de las personas. El buen gobierno cooperativo lo construimos todos. Cada miembro cumple con un rol importante y debe aportar de manera que su contribución encaje en las distintas acciones que se realizan dentro y fuera de la institución. A continuación, miembros de la economía popular y solidaria nos presentan varias de las prácticas que llevan a construir un buen gobierno cooperativo. Los tres elementos principales para la cooperativa son ser un buen líder, tener una buena capacitación y saber formar a los socios de la cooperativa. En mi experiencia, un buen gobierno conseguimos, primero por el sistema de elecciones, segundo por las delegaciones de poder, mediante reuniones periódicas, asambleas de socios, información y comunicación, eventos de integración, etcétera, que permiten una buena comunicación de los directivos con sus bases. Otro aspecto importante es la transparencia, que todos los socios sepan cómo, cuándo y dónde y qué pasa con su dinero. Para eso no solo se requiere de números en balances, sino dar testimonio de vida de los gerentes, directivos, empleados de las cooperativas, que no tengan privilegios. Tenemos que entender la interrelación que tienen los organismos internos de una cooperativa, esto es el Consejo de Vigilancia, el Consejo de Administración y la Alta Gerencia. Los tres tienen que remar siempre para el mismo lado, en provecho de la institución. Un segundo aspecto que es importante son el conocimiento de las atribuciones que deben tener cada uno de estos organismos internos y no superponer sus funciones. Cuando comenzamos a duplicar los esfuerzos, comienza a debilitarse la gobernabilidad en una cooperativa. Hacer cooperativismo no es obtener un bien o un servicio de la cooperativa, es conocer y practicar una filosofía de la ética, el bien común, la solidaridad, la ayuda mutua y el compartir objetivos comunes. Su aplicación crea confianza, conciencia y compromiso entre los asociados, los trabajadores y la comunidad de la que formamos parte. El buen gobierno cooperativo nos beneficia a todos, mejorando la democracia y la transparencia. Está en nuestras manos formar un camino sostenible y sustentable en beneficio de la cooperativa, la comunidad y nuestras familias. La superintendencia está segura que el ejercicio de las prácticas de un buen gobierno cooperativo en cooperativas, asociaciones y organizaciones comunitarias contribuye a su fortalecimiento, crecimiento y consolidación. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria valora tu esfuerzo. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria valora tu esfuerzo.